Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Con una producción anual de 2.379.000 toneladas de chile De la cual 15% es michoacana México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en este rubro ¿Cuáles son los que se exportan? Fundamentalmente el chile morrón y el chile verde A los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá Son los países que más nos compran Y a quien le importamos Fundamentalmente a los Estados Unidos y a China Que son productores de chile muy importantes Y que México tiene que cubrir A pesar de esta situación México se ve obligado a importar una gran cantidad de chile Ya que su consumo per cápita es mayor De chile seco estamos produciendo alrededor de 160.000, 170.000 toneladas Y de chile fresco estamos produciendo más de 2.000 toneladas de chile fresco a nivel nacional Si multiplicamos el consumo per cápita que tenemos los mexicanos por el número de habitantes que somos Indiscutiblemente que sale un déficit de producción Con la finalidad de lograr mejores esquemas que permitan una mayor producción y comercialización Se llevará a cabo la decimoprimera convención nacional de chile 2014 Del 2 al 4 de octubre en Morelia y Urécuaro Para Cuasar TV, Sandra Saenz